...el público para aplaudir, ya sé que está lloviendo, pero bueno... Pues venga, vamos con la música. Mira la cara a cara que es la primera, que es la primera, mira la cara a cara que es la primera. Es la primera, y la va seduciendo a tu manera, y la va seduciendo a tu manera. Esa itana, esa itana, esa itana, se complica bailando por Sevilla. Mira la cara a cara que es la segunda, que es la segunda. Mira la cara a cara que es la segunda, mira la cara a cara que es la segunda. Que es la segunda, que es la segunda, que es la segunda, que es la segunda. Esa itana, esa itana, esa itana, se complica bailando por Sevilla. Mira la cara a cara que es la segunda, que es la segunda, mira la cara a cara que es la segunda. mira la segunda, mira la cara, mira la segunda, mira la cara a cara que es la segunda. Esa itana, esa itana, esa itana, esa itana, se complica bailando por Sevilla. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!